Propiedades y beneficios del ajo No es una casualidad que el ajo sea una planta autóctona de Asia Central, el área del mundo donde la gente vive más tiempo, y donde los niveles de personas con cáncer son los más bajos. Como curiosidad histórica los antiguos egipcios incluían el ajo en la dieta de los esclavos que construyeron las pirámides. Tradicionalmente se le atribuyen al ajo muchas propiedades beneficiosas para la salud, y la mayoría de ellas han sido corroboradas científicamente. Toda la planta del ajo, pero especialmente el bulbo, contiene alina A, un glucósido sulfurado, enzimas, alinasa, vitaminas A, B1, B2, C, y niacina, una vitamina del complejo B. La alina no huele por sí misma, sino por la acción de alinasa, que se libera y actúa cuando el ajo es aplastado. La alina y otros compuestos del ajo son sustancias muy inestables, que se funden con bastante facilidad en líquidos y gases. Cuando se transporta por la sangre, se infunden en los tejidos y órganos del cuerpo, actuando así en todo el cuerpo, aunque con más persistencia en los órganos a través del cual se eliminan. Los bronquios, los pulmones, los riñones y la piel. En dosis altas, el ajo produce una disminución de la presión arterial, la más alta y la más baja. Tiene efectos vasodilatadores y es recomendable para personas que sufren de hipertensión, arteriosclerosis, y disfunciones del corazón, angina de pecho o ataques al corazón. Otra de las propiedades del ajo es que ayuda como anticoagulante de las plaquetas, es fibrinolítico. Estas propiedades del ajo lo hacen muy recomendable para personas que sufren de trombosis, embolías o accidentes vasculares debido a la falta de flujo sanguíneo. Una propiedad muy interesante del ajo es que disminuye el nivel de colesterol LDL, colesterol malo, en la sangre, porque hace que su absorción por el intestino sea más difícil. Se ha demostrado que en las próximas horas un desayuno de pan tostado con mantequilla, el nivel de colesterol aumenta un 20%, sin embargo, cuando el pan se frota con ajo, incluso si tiene la mantequilla, este aumento no tiene lugar. Ya que normaliza los niveles de azúcar en la sangre, es una necesidad para las personas que sufren de diabetes y la obesidad. El ajo es antibiótico y antiséptico. Está comprobado que es eficaz contra los siguientes microorganismos. Escherichia coli, que causa disbacteriosis intestinales e infecciones urinarias. Salmonella tipi, que causa la fiebre tifoidea, y otras del género Salmonella que causan graves afecciones intestinales. La disentería por shigella. Estafilococos y estreptococos, que causan forúnculos, manchas infectadas, y otras infecciones de la piel. Diversos tipos de hongos, levaduras y algunos virus como el herpes. Los principios activos del ajo se suponen que interactúan con los ácidos nucleicos del virus, limitando así su proliferación. Las propiedades del ajo son beneficiosas para En la diarrea, gastroenteritis y colitis. En la salmonellosis, infecciones intestinales por lo general causada por alimentos en mal estado. En desequilibrio bacteriano intestinal, alteración del equilibrio microbiano del intestino, a menudo causada por el uso de antibióticos. En la dispepsia fermentativa, que causa flatulencia en el colon. En las infecciones urinarias, cistitis y pielonefritis, a menudo causada por escherichia o esterichia. En diversas afecciones bronquiales, bronquitis aguda y crónica. También es un expectorante y antiasmático. El ajo estimula la actividad de las células defensivas del cuerpo. Estas células nos protegen de los microorganismos y además son capaces de destruir las células cancerosas, al menos en las fases iniciales de la formación de tumores. El ajo es utilizado con cierto éxito como un complemento en el tratamiento del SIDA. El ajo es muy efectivo para luchar contra ciertos microorganismos que a veces son inmunes a los medicamentos. También posee propiedades antiparasitarias y combate a parásitos como la tenía o solitaria, limpiando los intestinos y creando un ambiente hostil para el desarrollo de estos repugnantes seres. También es activo contra ascarides y oxiridare. Pequeños gusanos blancos que provoca picazón, anal en los niños. Los tipos más comunes y frecuentes de parásitos intestinales. ¿Cómo debes utilizar el ajo y obtener sus beneficios? Es muy fácil, pues el ajo puede utilizarse en toda clase de platillos tanto crudo como cocido. Además existen tabletas y extractos así como pasta de ajo concentrado que tienen muchos de sus contenidos esenciales. Pero de todas maneras, si bien el consumo de tabletas puede parecer más cómodo, suele recomendarse comer el ajo crudo, que además es mucho más económico. Una de las cosas que te estarás preguntando es ¿pero qué hay del olor? Buena pregunta. Para combatir su fuerte olor y el mal aliento que puede ocasionarnos, se recomienda masticar unas hojas de perejil, menta fresca o apio, que ayudan a quitar ese olor debido a sus altos niveles de clorofila. Luego de masticar estas hojas se recomienda enjuagar la boca con agua y algunas gotas de limón. En realidad, existen muchas formas de quitarte el mal aliento naturalmente que las mostraré en otros videos posteriores a este. Sabemos que el ajo es una importante fuente de vitaminas A, B1, B2 y C. Esto significa que ayuda por ejemplo a mantenerse más joven, a mantener más fuerte y saludable la piel, mejorar la vista aunque en exceso puede ser contraproducente. Y prevenir afecciones respiratorias, entre otras tantas cosas. También posee propiedades antiinflamatorias y es una buena opción para combatir los problemas frecuentes de los resfriados y prevenir la gripe. Ahora que ya conoces algunas de las propiedades y beneficios del ajo, solo resta empezar a agregar algunos dientes a tus comidas. ¿O prefieres uno en el desayuno? ¿Cómo y qué cantidad de ajo debes consumir? Para obtener todos sus beneficios y que no sea contraproducente en ninguna manera. Una de las formas es frotar un diente de ajo en el pan y si quieres puedes untarle mantequilla. Hay miles de recetas para usar y consumir este excelente aliado para tu salud. Algunos ejemplos son, ensaladas, pan con ajo, espaguetis con salsa de ajo, comprimidos de ajo, etc. Pero lo más eficaz sería que, cada mañana masticar, o tragar, de 1 a 4 dientes de ajo, más los que consumas a lo largo del día, en tus alimentos. Esto es lo ideal, lo más eficaz, y lo mejor que puedes hacer, para obtener todos sus beneficios. Gracias.